Bueno pues, vamos a ver estos auriculares, esta es la caja, son de la marca Misobo, las cajas son de estas duras, bien acolchadas por todos lados, lo primero, una bolsa de regalos, una bolsa, no es que proteja mucho, pero por lo menos para guardarlo, está bien, todo premium, todo de calidad, como terciopelo, aquí que va? Aquí van, lo que son, los auriculares, con una mano, es complicado sacarlo de la caja, ahí, bueno, ya lo tengo por aquí, bien, el cordón, esto es cordón, esto es metálico, Aquí es donde vamos a poder coger llamada, atenderla y eso, los botones, subir volumen, pasar canción, etc. Y vamos al auricular en sí, para empezar, y lo primero que llama la atención es el peso que tiene, pesan bastante más que los otros, ¿por qué? Porque toda esta parte, todo esto es metálico, está hecho para que aguante y para que se escuche muy bien, aquí se mueve, se pueden sacar, las costuras están perfectas, esto está acolchado, suave, Esto está súper acolchado también, el auricular ya está ahí al lado Y antes me lo he puesto, y la verdad es que son cómodos, como digo, pesan, pero una vez que lo hayas puesto tampoco lo notas Y escucharse altísimo, se escucha muy alto, aunque no sea de los que te tapan la oreja completamente, pero se escucha muy fuerte, muy fuerte No sé si tendrá que haber algo que sea metálico o no, pero bueno, escucharse se escucha fuerte Como digo, son un poco premium, todo metálico, todo estructura, todo calidad Y que se escuchan bien, que es lo importante, no son bluetooth, o sea que necesitan siempre el cable Y poco más, la presentación como digo, es una caja bastante premium